Y llegamos guapangueando con el Pecado Norte de Quintín Estrada. Oye, hoy es el cumpleaños de Laurina, cumple 30 años. Un aplauso, por favor. Agradecer a todos los promotores que se dieron la cita de Cooperar Pantopiesto. Sí, a todos los proveedores que se dieron la cita para organizar la fiesta. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias. A ver, a ver Laurita. Rey. A ver Laurita. A ver, Laurita. Antes de despedirnos, quiero que la garota tenga la frente. Toda esa gente hermosa que está aquí, que vino a verte este día en mis planos número 30. En unos detalles, sino a todo el equipo de hoy, Puebla. A Ernesto y Puente, a Jossi, a la dueña, el Coro Ars, a Richi Griseño, a la persona indicada que es el gran productor, como el de Mía. Quiero que la garota tenga todo el mundo, pero principalmente a todo el público, que es nuestro compañero. Gracias a todos. Gracias a toda la gente que está aquí. No tengo palabras para expresarme. Porque, en verdad, mi sueño siempre era tener un punto de año, así. Y pues, se ven y todo la vida el día de hoy. Gracias a todos. Yo los bendiga. Pues, le quiero que vayan. Dios los bendiga. Gracias. Gracias a todos. Bueno, queremos agradecer a la Nancy, que han decidido, a Neto, también a los que pedimos. Que, pues, sin ellos no hubiera podido ser real y a parte del sueño. Cumprírselo a Laurita, a Ernesto y Puente. Muchas gracias a las personas que colaboraron. A La Quinta, nomás que, pues, por incrementar el tiempo que tuvimos que ir cambiando. Pero gracias también a los esposos que siempre me apoyan. Un fuerte aplauso. Gracias. Un fuerte aplauso. Que me vuelven a la mano siempre y se han venido. Muchas gracias por apoyarme. Estamos ya. Gracias. Y, pues, muchas gracias a todo el público también que está aquí con nosotros. Y, pues, no tengo palabras validas para decirlo. La verdad, soy el nervioso. Entonces, tú disfrutas. Gracias. También a una amiga súper hermosa que he tenido la oportunidad de compartir. Y, pues, estoy relleno con ella. Es yo, mi castillo. Hermosa. Gracias. Claro que sí. Pues, Laurita, ¿qué te puedo decir? Que en el centro te cuide, te proteja. Que te dé toda la sabiduría para seguir adelante en este camino. Y, pues, gracias a toda la gente que nos acompañó. Invitándonos. Todavía hay tiempo. Écaso, lo que estuvimos esperando para disfrutar la fiesta de Laurita. Mil gracias a cada uno que participó y que hizo realidad el sueño. Y, pues, aquí estamos. Tú sabes que te queremos. Que te apoyamos. Que estamos la gente. Que te queden mucho. Felicidades. También un príncipe. Es un príncipe. Mira, mi rey. No te traje al ballet, pero te traje un rey. Un príncipe. Aquí como Damien. Un gran productor. Así de Moncloa. Y no puede agandarlo, sino porque es un gran productor de películas. También una palabra para la otra. Pues, Antemano, muchas gracias primeramente por tomarme en cuenta, Ernesto Laurita, por hacerme la invitación. Y, pues, qué gran sorpresa que llegando se me asesinó como su chamelán de honor. Y, pues, para mí es, pues, muchas gracias, la verdad, por darme esa, por acudicármelo en el Census de Amelán. Y, pues, en mérito de todo, realmente, de toda la gente que está aquí presente, todos los que participaron, colaboraron, e hicieron posible que se llevara a cabo el sueño que me lo regaló a cabo ahorita. Y, pues, el aplauso es para ustedes. Muchas gracias. También un gran aplauso para el grupo musical, para Nieto. Y a mí es un placer que me hayas invitado ahorita y ser parte de la conducción de este evento. Y, pues, para mí, así como Moncloa y lo que está me enseñando, me dio oportunidad para conducir, que tú estés viendo mis sueños para mí de conducir un evento como el Cuyo. Gracias, Laurita. Gracias a todo el público. ¡Ahí nos vemos, raza! ¡Aquí de bailando! ¡Aquí de bailando! ¡Gracias! 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 Y hoy nomás, señores, ¡muchas gracias! Ahí para toda la gente que nos apoyó y se llevó al sueño de Laurita Estefi festejando sus 30 primaveras. Muchas gracias ahí a toda la gente que se unió, allá a la gente que cooperó, que asistió. ¡Gracias! gracias amigo y servidor día y neto treviño parte del elenco de hoy coagüila lilia sin fuentes hay mi señora madre que también ahí estuvo en la cocina muchas gracias a esas personas que nos apoyaron muchas gracias y que dios me los bendiga